Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más. Ahora sí, disfruten el video. Muy buenas Dermas, nueva serie para ver en este caso, God of War, el gran esperado God of War. Serie de Playstation, por cierto, primera serie y primero video con la Playstation, así que vamos a ver cómo resulta y ya me trae de una al God of War. Así que vamos a darle a esta serie, le voy a intentar subir entre 3 o 4 capítulos por día, si me da el tiempo, las manos, la cabeza, todo. Porque se tarda un tiempo, hay que organizar, subirlo al internet, que no se me cae el internet, que no se me explote la máquina, así que voy a tratar de subir 4 o 3 capítulos por día, de media hora más o menos, 40 minutos, voy a ver, depende de lo que me dé. Así que, bueno, así empieza el juego, así. Así que vamos a blindar, blandir el hacha de leviata. También para aclarar que no uso Justine hace bastante, así que puede ser que esté un poquito manquito con el asunto, imagínense, si con el teclado es un manco, imagínense que con un Justine no lo uso hace bastante. Pero vamos a darle. Puse los subtítulos por la duda, por si hablo justo cuando el chándice salgo, lo pueden leer. En español, obviamente. Qué emoción, boludo. Creo que estaba más emocionado yo de esta serie que ustedes. ¿Tienen las ganas de jugarla? No jugué en ninguno de los anteriores, imagínense. Empecé con este. No jugué en ninguno de los otros 4. A eso. Bien. Bueno, como la mayoría, ya saben, están ambientadas en la historia nórdica. ¿Tienen algo que yo? Vamos a esperar que esté todo bien. Audio. Bien. A Treus. Niño, sube el bote. Uy, chao. Qué bien que se ve. Voy a... Ahí está. Ahí va. De hecho, voy a ir más para atrás. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien el micrófono? No sé, se escucha bien. Acá levantar un... ¿Un tronco? Qué macho. Se ve lindo, ¿eh? Veamos dónde estamos por acá. ¿No quieres que lo bate al bote? ¿Qué? Niño. ¿Se dan cuenta que... Un tronco y más? Che, boludo. Se ve zarpado el agua y eso. Bueno. Ya es suficiente. Bueno, trata de apagar el culo, boludo. ¡Dinuncialo! Los árboles marcado. Veo. Río abajo. Uy, el ciudadano. Che, ¿de qué es la voz? Que lo hace en España. Está muy zarpada, boludo. Muy de macho. Susana. Enrique Cervantes. ¿Será ese? O esos son los desarrolladores. Nunca lo he escuchado en español el juego. Menos mal, le puse una voz de macho, ¿no? Porque si no... No garpaba. Beto Castillo. Enzo Fortuny. Debe ser como la introducción. Que te muestran todos los desarrolladores. O la... Música. Y para aprender a jugar un poco, ¿no? Para... Ese fue el último. Uff. Va a jugarlo el pibe, dale. Dejalo macho. A la madre, está enfermo. Ah, no, 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 no está enfermo. Está... Ah, no, está muerto, de hecho. No está enfermo. Caduco. Todo está en el trailer, ¿no? Es aquí que veo a mi madre. Es aquí que veo a mi padre. Es aquí que... Pues estoy spameando el... El capítulo 1 de God of War de Baltodermo. Es aquí que me llaman. Es aquí que me llaman Baltodermo y estoy compartiendo. Es aquí que voy a compartir este canal y llenarlo de me gusta el video. Es aquí que me llaman. Baltodermo. No. No. Ali, Bulu, termina la frase. Me está poniendo nervioso. Baltodermo. Y aparece el viejo. Uff. Sí, la música está espectacular. Lo puedo que ya vimos en el trailer de acá. Está lista. Mi primer serie de PlayStation 4 y mi primer video con PlayStation 4. No quería empezar así, pero bueno, tenía que empezar a lo grande. No podía empezar con algo... Con un gameplay retro, una serie retro. Tenía que empezar con... Algo 0KM. Me dejó la música, chavón. Es el típico chavón que... En el juego ve todo. Gráfico, jugabilidad, música, historia. Todo. Y hasta ahora, la música en estos 7 minutos... Joya. Joder, ah, bueno. Rompí un árbol nada más. Vámonos, lo pensé que lo iba cortando. Ah, pero esa hacha es multidifunción, boludo. Multitarea. Multitasking. No soy muy fan de los juegos con mucha cinemática, pero bueno. Y sí, boludo. Calentado la faca. Juegón. Lo lamento. No aprieta. Le adicto sangre, eso, boludo. Se la pone como si... Este cuchillo. Pero de ella. Ahora te pertenece. Ahora es tuyo. Ah, casi, boludo. Casi soy desarrollador. Tensión va a cazar. Sí. Lo que sabía. Muéstrame. Ahora. Ahora. En medio... Tienes un carácter medio heavy, Kratitos, ¿eh? Nada de eso. Está muy bien hecho. ¿Qué vamos a cazar? Casa a su ciervo. Humanos. Chon, qué cara hijo de puta que tiene. Los árboles marcados. Casa... Casa con atrevo. Madre, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. Chon, qué viaje. Depende de ti. Acá, Sam. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. A los ajustes de la cámara. Estas son las marcas en los árboles que me decían. Son como velas en los árboles. ¿Más huellas? Sí. Pero... Pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. O de otro bicho. ¿Y ahora qué? Salta, maricón. Ahí está. Por aquí, niño. La carrera que se mandó. ¿Dónde? No hay huellas ahí. ¿Mendejo mentiroso? No. Bueno, esto es lo que vieron en todos los trailers. En el trailer oficial presentado en esta parte. Pero esta vez... ¿Ya estoy jugando yo? Que belleza, boludo. ¿Cómo rompió el puente a un ciervo? Che, mi hacha. Chévere. Bueno, entonces... Apuntar. Ya tengo como apuntar. Espera. Mano. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Por Dios. Un chabón lo mató a otro. Carácter de mierda de 10 gratitos. ¿Esto qué es? Salgo no fuego nada más. No. Aguente me defiendo. Con este... Ataco. ¿Qué más? Con este me defiendo. A ver, ataque fuerte. ¡Plaaa! ¡Plaaa! Mantén presión L1. Y ahora me lo dice. ¿Hay más? Ah, hay dos. ¡Uy! ¡Qué boludo! ¡Ah! Me atribuyo para el contraataque. ¡Plaaa! ¡Qué genio el pibe te avisa cuando te ganan atacar. Me encanta porque se dan cuenta que todos me atacan a mí. El pibe está ahí re indefenso pero... Lo bicho me atacan a mí. O sea que ya en el principio del juego voy a pelear contra la experiencia arma 27. No me había acercado tanto al bosque. Pero vamos, vamos. Para ver el diario. Bestiario. Draga. ¡Eh! ¡Madre! Decían que los Draga eran guerreros que habían muerto pero que sus almas eran demasiado tercas. Ah, un baldo cualquier. Bueno, acá tengo algo de esto verde. ¿Quieres hacer qué es? Ah, piedra de salud. Ah, ahí está. Ve esto me gusta de los juegos. No que no estés en Teamfight y te regenienes la vida. Tenías que conseguir la vida. Eso está bueno. Por aquí. Con el aquí se evade. ¡Ah! ¡Ahí arriba! Se metió en el antiguo templo. Pero madre me dijo que nunca entrará ahí. Hacemos lo que queremos, niño. Sin excusas. ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Ahí aparecía el bicho! No era más adelante. Bien, pida. Estás aprendiendo. Chico, bueno. No sé nada. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y era el momento. Bien. Yo no sé. Barra de salud enemigos. Y ya sé. Llámate como a 50. Con este me lo devolvía. No pasa nada. ¡Ah! ¡No te mu... Pero dale el arco. Así me da una mano, boludo. ¡Uy, la puta madre! ¡Vamos! Matemos uno por lo menos. ¡Corre, pibe! ¡Corre! 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 ¡Vamos, no murió eso! Ahí está. Ya está por decirme que están a mi izquierda. A casa, además. No me acuerdo cómo hice para acá, con esto me lo equipo. ¿Cómo hice patear el hacha la otra vez? Ahí está. Ah bueno, cuando te aparecen experiencias criadas es porque ella mata a Toto. No me acuerdo cómo la tiré. ¡Apa! Va caiga luego. Y sí. Genio. Ah, es un puzzle. El primer puzzle del juego. Van a apuntar L2. Ah, L2 apunto. Ahí se mueve. Ahí. Lo congelaste en el lugar, inteligente. No. Eso no fue a propósito, ¿verdad? Ah, qué boludo puede ser. Mala mía. Va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. Ahí ya le agarre. Tengo que congelarla y tengo que ir del otro lado y llamarme el hacha. Bueno, lo bueno es que aprendí a ahí y a disparar. Ahí va. Vida. No, esto no es vida. No, esto no es vida. Esperamos en busca de recursos valiosos. Plata. Ah, mira. Platita. Bien. Padre. Mira. Espera mi señal. Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Apunta tranquilo e inhala. Exhala y lanza. Sí. Bien. Ah, esta es la parte más fuerte del trailer. Ah, yo no voy a hacerlo por ahí, voy por acá. Eso es lo que decía el otro día, el desarrollador explicó cómo hacían para que el juego transcurra el juego y en el medio del juego te metan una cinemática. Pero no, la cinemática es corta. Mira lo que empezaste. Corta y te meten en la cinemática. Sino que durante la partida como que esté en game la cinemática. Acá como pueden ver yo iba caminando y de repente esas caminatas se transforman en la cinemática. Y manteniendo los gráficos. Eso es impresionante. O sea, manteniendo las texturas y todo. Qué fuerte. Che, más 18 este juego. ¿Esto? Che, ¿quién va a cargar eso? Lo hiciste bien, hijo. Cruz arriba. Ese hacía su área de la segunda. Ah, este apartgoing no estaba en el trailer. Ah, mira. Vamozpa. Aquí el Mario. ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción Derrota el troll Ah, me he copado En la esquina inferior derecha se indica la cantidad de flechas que puede disparar Cuando se disparan las flechas se requiere un tiempo para recargar O sea, tengo que... para, vamos a hacerlo ya Toca acercar PUNK ¡Listo! ¡Listo, padre! ¡Uff! ¡No me diga! Acá va... ¡Uh, chavo! Che, no es tan fácil como me dijeran Ah, más duro que la realidad el troll este ¡Ah, me fío! ¡No me diga! Está atento que sos ¡Ah, boludo! Dispara... ¡Uh! ¡Lo mató el pibe! ¿El pibe tiene vida? ¡No! ¡Uy, chabón! Menos mal que va a ir eso Voy a hacer una punta boluda, pero no creo que pueda... Ahí está Dale, watcho y parale Ahí está ¡Ah, no! ¿Y va? ¡No! ¡Muy bueno eso! ¡No! Me tenían que haber puesto... Me mató, boludo ¡No! ¡No te ves muy bien! ¡No me diga! ¡Ah, acá tengo una piedra de vida! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, parale, amigo! Voy a tener cuidado Uy, chabón, si este es el primer boss ¡Oh, bajo! ¡No! ¡Oh, chabón! ¿Estás se dan cuenta? Que ni la mitad le saqué de la vida todavía, ¿no? ¡Oh! No me diga Vení para acá O sea, creo que tengo que esperar a que quede el golpe ¡Ese golpe! ¡Uy, chabón! 30 minutos después Valtadermo sigue peleando contra el primer... ¡Miniboss! Bueno, si ya es un boss esto, me parece Uy, que bombo voy a sufrir esta serie, amigo ¡Ah! ¡What! ¡Dale! ¡Posta! ¡Pego por ahí! Ahí va No le pega nada El pibe ese no pega nada, boludo ¡Está renerfeado el pibe ese! ¡Vení para acá! ¡Ah! Igual está bien Igual está bien, porque si no... Si no lo matas con el pibe ¿Igual? ¿Te das cuenta? Le está... ¡Qué pelotudo! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Ya fue! ¡Tiro lo mató con el pibe! ¡Pegale la flecha, amigo! ¡Ah! Cuando le... Ahí está, cuando le pega el pibe la flecha Le va a pegar al pibe ¡Ahí está! ¡Ya le saqué la mano! Entonces ahí lo que tengo que hacer es... Que el pibe le pegue Eh, cuando el pibe... ¡No! ¡No! ¡A mí no! El otro ¡Ah! El pibe se le acerca, boludo Ah, en la espalda le pego más, me parece ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Salí acá troll! ¡Viva de acá! ¡No estoy listo! ¡No tenia flecha! Ya igual... Esa tagaleza que era... ¡Uh! Ese grito no me gustó Está enojado del troll ¡Uh! ¡Lo mato, boludo! ¡No! ¡No te las puedo! El gameplay parecía más fácil No me diga, tira la flecha vos, mamahuevo, me arrasco, creo que me pega un hit más Me mata, ven para acá, lo que no sé es que no puedo tirarle la congelante y eso todavía no, ¿no? ¡Controlate, niño! ¡Estoy bien! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Jaja! ¿Cómo se fue tan fácil? ¡Qué mejor! Este anumi, tú de acercar al pibe, tú de alejarme Ah, no tiene más... ¡Oh, viene a buscar a mí! ¡No me iba! No, forro, anda al pibe, anda a matar al pibe Es indefenso ¡Todavía no! Creo que le voy a terminar matando de lejos, muchachos, eh La pregunta es, si le apunto en la cabeza, le pego... le pego, le pego más ¡Ay! ¡Dale! ¡Venga! ¿Por qué me estás siguiendo tanto? ¡Sigue el pibe! ¡No, malísimo! ¡Me iba acá! ¡Dale, volú, volvamos! ¡Se me acerca el bichete! ¡Ah! ¡R3! ¡Nó! ¡peren! ¡Para laση! ¡Para laés! ¡Jaja! ¡Aaah! ¡Yo te los cumplimos! Eѕ! ¡No te tengo miedo! ¡Jajaja! Jaja caos guajitos que protege el loco ¡Jajaja! Niño, mírame, niño. Niño, mírame. No, lo hice más. Aún no estás visto. ¿Es en serio? Encontré el ciervo. Probé mi valor. Me maté unas cuantas veces. Lo que no sé es cómo son el tema de los guardados para cortar el... ¡Listo! Te perdí esa voz. ¡Desapareció! 100 de experiencia, nada más. Dale. Ah, mira. No vuelvas a hablar. Esto es vida. Vida. Y esto es... Platita. Aguantá, aguantá. Quiero hacer algo más. Bestiar. No, no. Quiero ver ese otro lado. No sé cómo es el tema del guardado. A ver. Más vida. Bueno. Vamos a dejar el episodio este por acá, el primer episodio. Media hora está bien el primer episodio. No te muevas ahí. Espero les haya gustado el primer capítulo esta granera serie. Recuerden que me pueden seguir en www.instagram, facebook, twitter.com, barra, baltormo. Obviamente suscribirse, compartir el canal, llenarlo de me gusta. Y obviamente los comentarios están abiertos para su opinión del primer episodio. ¿Cómo jugué? Si cuando en la serie, durante la serie se pasa algo del pasado o de los otros God of War que está relacionado con este, me lo pueden poner. No tengo drama. Total. Aún los voy a jugar y ni me voy a acordar de lo que me contaron seguramente porque tengo una memoria de elefante. Así que nos vemos en el próximo episodio de God of War. Adiós. Sí, soy yo de vuelta. Ya sé que estaba por cerrar el video. Era solo para informarte que ando en la campana cada vez que yo subo un video, te ha llegado un correo para informarte. Lo.